Mi tana que pagelo, con guanto con salabón y panteca Zoki pole pole, yaba aquí colorele nere Y le canegia aquí va a mayo, ole pole va a viallar Oh yenga yenga Mbapapass media records Kamonto na monto jilele la guzanyakan zengo Bagikorona mchempele kakehu, gagoyo chempela nanumbu Bagikorona mchempele kakehu, gagoyo chempela nanumbu Mi mayo wana jitahaya, na mayo wana wekolo Camayo wanajitaya, namayo wanawikulo Imayo wananyentuamayo, gabiaji wanajisenza Imayo wananyentuamayo, gabiaji wanajisenza Camayo wanakonyesha, kamayo wanakonyesha, namayo wanajile Katula kiloponto mayo, nene nalewanawiwe Camayo wanakonyesha, kamayo wanakonyesha, namayo wanakeike Camayo wanakonyesha, kamayo wanakonyesha, namayo wanakonyesha Onene nalewanawiwe Onene nalewanawiwe Gema gyoko yotegeleka Selema kiba kiko lopo 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 lmoyengela Kiko lopo 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 lop Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!